Ya, muy bien chicos Estábamos viendo justamente la primera Para probar que F es una función integrable Estábamos aplicando Ya, estábamos aplicando el MFA2 No para expresiones, sino el valor de expresiones Que es una función medible Y no negativa, ¿no? Que es la condición que se impone para Aplicar el MFA2 Ya Ok chicos, entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Ya Ya, lo que quiero probar es que F es integrable Ese es lo fundamental Y para probar que F es integrable Tendría que tener que el integrado del brazo fruto de ella Tiene que ser finito, ¿no? Ya Entonces, ¿cómo podríamos manejar esto? Tenemos el dato que F suene En brazo fruto es menor o igual que F suene en casi todo punto Ya Y además que F suene converge a F en casi todo punto U Y todo ello Ya Ok Ya Podríamos tomar eso Ya A ver, a ver ¿Cómo lo podríamos hacer? Ya 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 A ver, vamos, vamos Me parece que sí, sí sale acá la demostración Ya Vamos a hacer lo siguiente Ya Quiero usar este dato que el brazo de F suene menor o igual que G suene En casi todo punto A ver, ¿cómo manejaríamos eso? Ya Convenientemente, este integral que está arriba Me parece que voy a escribirlo de la forma siguiente Eh, a ver Esta integral Es el límite inferior De los brazo fruto de los F suene Cuando n tiene infinito Que esta es la medida U Esto se va a escribir como la integral Del límite inferior Del brazo fruto de F F suene cuando n tiene infinito De La indicadora de la Con respecto a esta medida Más la integral Del límite inferior Del brazo fruto de los F suene Cuando n tiene más finito De la indicadora de El A complemento Ya Lo único que he hecho es escribir la indicadora de omega Como la indicadora de ama La indicadora del Complemento de De A Y aplico la linealidad y sale esto No es nada difícil Ya Ahora A partir de esto Puedo comentar lo siguiente Eh Ya A ver Los A su El ¿Quién es el A? El A es justamente Donde el A Son todos los omega Que están en omega Tal que A ver Convenientemente creo que me Me favorece Definir el conjunto A Como los F suene Que no converge a F Esta medida tiene que ser Cero ¿No? Ya A ver Me parece que me convendría Definirlo así el conjunto O no Ya Eh Si fuera así Chicos ¿Qué tendríamos? A ver A ver ¿Cómo podría hacer esa parte? Quiero acotarlo A ver ¿Cómo lo acotaríamos? ¿Cómo lo acotaríamos? Ya Me parece que tengo que definir Acá dos conjuntos ¿No? Dos conjuntos A ver A ver ¿Cómo veo esta parte? Ya Bueno Y a ver ¿Cómo lo manejaríamos? Acá Creo que me quedaría con Uno de ellos A suene Complemento B suene Ya A ver Lo dejo momentáneamente Esta cuenta Me parece que hay que Refinarlo A ver ¿Por otro lado ¿Qué tendría? Por otro lado ¿Qué fue? Ya A ver Por otro lado Tenemos este detalle Por otro lado Tengo que el valor Sulto de los F Suene Es menor o igual Que G Suene Y ambos Obviamente Por ser valor Sulto mayor o igual Que cero Y esto en casi Un ratito Que ya descargó el video Y esto en casi Todo punto U Ya Pero si Si esto cumple En casi todo punto U No hay problema Entonces tendríamos Que la integral De ella Va a ser menor o igual Que la integral De esta parte Ahora Pero esta integral Convenientemente Puedo escribirlo así ¿No? Como Menor o igual O sea así Como el absoluto Ya Y ambas son mayores o iguales Que cero Ya Ya Esto sería mayor o igual Que cero Bueno O lo dejo ahí nomás Ya Pero si tú le aplicas Límite A esta parte O cualquier límite en general Digamos límite inferior Límite inferior De las integrales De los F Suene Con respecto a esta medida Va a ser Menor o igual Que el límite Inferior Cuando n tiene infinito De las integrales De los G Suene Pero muchachos Estamos creando Que Aquí justamente El segundo dato Que las integrales De los G Suene Convergen A la integral De G Ese es el segundo dato Entonces Acá tendríamos Que este límite Esta integral Sería menor o igual Bueno Si tengo que Que el límite De las integrales Converge Puede ser que El límite inferior Y el límite superior También converge En ese mismo valor Y va a ser Nada menos que El integral Del valor Suelto de G Con respecto a esta medida Eso es gracias A esa condición Que estoy Escribiendo De rojita Y le estoy Pintando Para que noten Ella Ya Tendríamos Esa relación Y acá Tendríamos Que utilizar El dato Del lema De Fatou Ya Este es el límite Inferior Del valor Suelto De las integrales De él Ya Pero por el lema De Fatou El límite inferior Que lo hemos visto Acá Sería El límite El límite inferior De la integral Que está aquí Es mayor o igual Que esta expresión O sea Que esto Lo acota Un poco más Sería A ver Por acá Estaría el límite Y esto Quedaría A la derecha Más bien Es como que Cambia nomás El orden O sea Esto lo escribo A la derecha Y el otro A la izquierda Y por la desigualdad Tendría Esta Esta desigualdad Más Lo de acá Esto es por Fatou Ya Pero Tengo otro dato más ¿Cuál es el otro dato más? Acá dice Que F suene Converge a F En casi todo Punto U Ya Entonces Si converge En casi todo Punto U O sea Como F suene Converge a F En casi todo Punto U Puedo decir Muy en el fondo Que Las integrales También van a Converger ahí O sea Las integrales De F suene Con respecto a ella Tomando el límite Esto sería Nada menos Que el integral De F Con respecto a Mu Poneríamos Ese resultado Ya Y si tengo ello Estaría diciendo Que el límite De esta De esta función Es integrable A ver Y si tengo Que el límite De esta función Es integrable A ver Un ratito No no Esto no es No es tan rápido ¿No? Esto es justamente Lo que quiero probar Más adelante Ya Esto Falta Y esto Ya Tendría esa parte Tenemos que verificar Que el límite Inferior de los F suene Con respecto a esa Medida Bueno Esta integral Tiene que ser Bueno Tiene que ser Valor fruto de F Ese detallito Ahí Ya Eso lo tengo que Acoplar Con lo de arriba Ya Si llego Que lo de la izquierda Es Bueno Esta expresión Es mayor Igual que la integral Del valor fruto de F Ya salió Porque como G Es integrable Porque acá No está diciendo Que G es integrable ¿Dónde está? Acá está G suene Y G son integrales Si G es Integrable Esto es finito Y acá A la izquierda Quiero que la integral Del valor fruto de F Salga por acá Sería finito Entonces también F es integrable Ya estaría La primera Demostración Ya Entonces para ello Tengo que corroborar Que el límite inferior De estas Este límite inferior Sea el integral De F Bueno Disculpe Que sea el F Nada más Ya Esa parte ¿Cómo lo podría corroborar? Ya Acá el MFATUL Me sirvió para la otra desigualdad Me parece que acá Ya no puedo hacer nada más ¿Cómo podríamos manejar ello chicos? Ya Si le pongo indicadora 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 Ahí Ya Ya ¿Cómo podríamos hacer eso? A ver A ver Yo creo Que puede ser por acá A ver Vamos a ver Como acá O sea Esta parte Esto es mayor o igual que cero Y esto también Es mayor o igual que cero Entonces Todo esto sería mayor o igual Que el integral Del límite inferior De los F Suene Del indicador A de A Con respuesta está bien Cuando N Tiene más finito Pero recuerda Que el conjunto A No Más bien Me interesaría el complemento ¿No? Me interesaría el complemento Más bien Ok Acá Más bien Me interesa que Ambos sean Mayores o iguales que cero Que lo son Y me quedaría Con A suene complemento O en la A complemento Pero en la complemento ¿Qué tendríamos? Que en el complemento El F suene Converge F Si en esa parte F suene Converge F Tendríamos que Esta integral Del límite inferior Del valor absoluto De F suene Con respuesta a esta medida Cuando N Tiene más finito ¿Qué va a ser? Va a ser mayor o igual Que aquí Como en A En A complemento Si se tiene Que el F suene Converge a F Entonces El límite inferior Sería igual Que el límite inferior Y sería igual Al F Que en este caso Sería el valor absoluto De F Entonces esto sería El integral Del valor absoluto De F Con respecto a ella Y eso justamente Me ayuda Para Tomar esta Es igualdad Entonces De 1 Esto le llamo 1 Esto le llamo 2 Entonces De 1 y 2 ¿Qué tendríamos? De 1 y 2 A ver De 1 Tengo que El integral De F Con respecto A la medida U Es menor o igual El integral El integral Del límite inferior Ya Eso no sé Que lo he escrito Mal Terriblemente Mal acá Acá Decir N que tiene Infinito Y F suene ¿No? Están totalmente Mal escritos Ya N que tiene Más finito Y acá Sería El valor absoluto De los F suene Con respecto También Ya Pero A ver Un segundito Que acá también Lo voy a corregir Es infinito Y F suene Ya Pero Esa integral Está aquí Y esta Por factura Está aquí Y por lo que Hemos visto acá Aplicando el límite Llegamos a esta otra Desigualdad Entonces Tendríamos esto Ahí ya Esa es la conexión Entonces por 1 y por 2 Tendría esta desigualdad Pero como de dato Nos dan El A ver Un ratito Así está grabando Y como Tenemos que G suene Y G son funciones Integrables Y que quiere decir Que son funciones Integrables Que la integral De G Es finita La integral Del valor absoluto De G Es finita Entonces es finito Entonces por lo tanto F también es integral F Es una Función Integrable Ya Y si es una función Integrable Muchachos Eso es lo que dice Acá el primer ítem Que F Pertenece al E1 Que quiere decir Que F Es una función Integrable Ya Ahora hay que Definir el ítem 2 Como estaba En un momento Queriendo hacer O sea Me di cuenta Que estoy demostrando Directamente el ítem 2 Pero esa parte No es directo ¿No? No era tan simple Como estaba planteando Parece Pero Justamente hay que hacer La demostración Del ítem 2 Ya Vamos Ok ¿Cómo haríamos La demostración Del ítem 2? Ya Ya Tenemos que F es integrable F suene También son Integrables No G suene Son integrables G también es Integrable Ya ¿Cómo llegamos Que el límite Y la integral De las F suene Convergen A F? Ya Me parece que hay que Hacer un truco Bien clásico En la parte De integración Acá Hay que Separarlo De la forma siguiente Ya Primero Definimos Una sucesión De funciones Medibles Como F suene Más G suene Y otra Sucesión De funciones Medibles Como G suene Menos F suene Recuerda que Tengo el dato Que tanto G suene Y F suene Y g suene Son funciones Medibles Y tenemos Que F suene Son integrables F suene No tenemos Un dato Alguno Solamente Hemos demostrado Que F es Integrable Por el momento Pero Lo que interesa Que Ambos términos De acá Son funciones Medibles Gracias a que F suene Y g suene Son medibles Entonces son funciones Medibles Ya Bueno Ya Vamos a hacer Una Un poquito Ya Que sabemos Sabemos Según La premisa Que el valor absoluto De F suene Es menor Igual que G suene En casi Todo punto P Pero como Me hablan Del valor absoluto Sabemos Sabemos Que el valor absoluto De los F suene Es el máximo Del F suene Con el Menos F suene Ya Esto Por el valor absoluto Implica que F suene Es menor o igual Que el valor absoluto De F suene Pero el valor absoluto De G suene Digo Pero el valor absoluto De F suene Es menor o igual Que G suene Pero esto Ocurre en casi Todo punto U No ocurre en todo El omega Ya bueno Esto si se cumple Siempre Lo de acá Pero la otra Segura se ocurre En casi Todo punto U Pero si esto Lo paso a restar Esta F suene Lo paso a restar Tendríamos que G suene Menos F suene Que es el omega Entonces omega Suene Sería mayor o igual Que cero Pero no en cualquier punto Sino en casi Todo punto U No en todo el omega En casi Todo punto U De forma similar Para Utilizando la La definición Del valor absoluto De esa forma El menos F suene Es menor o igual Que el valor absoluto De G suene Pero por Condiciones El valor absoluto De F suene Es menor o igual Que G suene En casi Todo punto U Por lo tanto Si esto lo paso Más bien ahora A Sumar Esto que está restando Paso a sumar Te quería F suene Más G suene Que sería el H Entonces el H suene Mayor o igual que cero En casi Todo punto U Muy bien Muy bien Ya Entonces ¿Qué haríamos de acá? Vamos a comprobar Que tanto estos H suene Como los Gamma suene Son funciones Integrables ¿Y por qué lo son? Vamos acá a tomar La integral Entonces La integral Chicos Del valor absoluto De los H suene Con respecto A la media mu Recuerda que el H suene Es F suene Más G suene Ya Y esto sería Por la famosa Desigualdad triangular Menor o igual Que la integral De los F suene Más la integral De los G suene Con respecto A ella Pero Ahí tenemos Que Condiciones Que F suene Son A ver Nos dan condiciones Que F suene A ver Y ahí falta ¿No? Sí Falta esa condición No sé si será Cuestión de demostrarlo No hay que Hay que poner Esa condición Se me escapó acá Hay que poner Que tanto F suene Como G suene Son funciones Integrales Acá hay que añadir Chicos Hay que añadir Que F suene También son Integrables Ya Bueno Aunque eso Se puede demostrar ¿No? Claro Eso se puede demostrar A ver Eso se puede demostrar Gracias a esta desigualdad ¿No? Como el G suene Lo tiene dominado Los F O sea Ya Acá un Un paréntesis ¿Ya? Bueno Cada uno Sería finito Esto es finito Finito Ya La suma de ellos Cada uno es finito Esto es porque G suene Es integrable ¿Y cómo sabemos Que los F suene Los F también son Integrables? ¿Qué sabemos? Sabemos que F suene Es menor o igual que G suene En casi todo Punto 1 Casi todo Punto U Esto es mayor o igual que 0 Por la propiedad Que hemos visto En clases pasadas La integral de ella Va a ser menor Que la integral de ella Ya Ya Pero esto lo puedo poner Con valor absoluto Y no hay problema Y si lo pongo En valor absoluto Tendríamos como Los G suene Son integrales Esto es finito Si esto es finito El Valor absoluto Los G suene Es finito Entonces G suene También es una función Integrable Por lo tanto Cada uno De ello es finito Es finito De forma Análoga Verifico Que la integral De los G suene En valor absoluto También son Son integrables Ya O sea Acá me faltó concluir ¿No? Que los H Son funciones Integrables Ahora lo mismo Para el G suene El G suene Recuerden que Es G suene Menos F suene Pero recuerda Por la desigualdad Triangular Y todo ello Esto sería Menor o igual Que la integral Del valor absoluto De los G suene Con respecto A esta medida Más la integral De los F suene Con respecto A esta medida Pero también Cada una Ella es finita Entonces Todo esto Es finito O sea Que también Concluimos Que los G más Suene Son funciones Integrables Ya Entonces Tendríamos Que tanto G más Suene Y H suene Son integrables Entonces Que vamos a aplicar En este caso Vamos a aplicar El lema De Fatou Vamos muchachos A ver Uy pensé Que este Esta parte Era corto Un ratito Entonces Por El lema De Fatou Para quien Para ambos Primero voy a comenzar Para H suene Profe ¿Por qué aplica Para H suene? Aplico H suene Porque cumple Las condiciones Recuerda que H suene Son medibles Y además Hemos verificado Que H suene Son mayores Iguales que cero Son no negativas Entonces Como son no negativas Ya puedo aplicarle El famoso Lema De Fatou Ya En casi Todo punto Ya Como son No negativas Le aplicamos Entonces ¿Cómo quedaría Esta parte? Sería El integral Del límite Inferior De los H suene Cuando N Tiene Más Infinito Esto es Menor Igual Que El límite Inferior Del integral De los H suene Pero Recuerda Que Como hemos Definido El H suene El H suene Lo hemos Definido Como F suene Más G suene Y Gracias A la linealidad La cual Ya hemos Demostrado En la clase Pasada En la clase Presencial Sería Esto La integral De F suene Con respecto A esta medida Más La integral De G suene Con respecto También Pero 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 ¿Qué tengo Acá? Cuando le aplico Límite Inferior Le aplico Límite Inferior A cada Uno Pero Uno De ellos Si está Definido Según Las condiciones Del Tremel Convergencia Dominada El límite Del Valor Absoluto De los G suene Convergen A la integral De G Pero Eso Quiere Decir Que O sea Le aplico Y No No Haber Problemas ¿No? O sea Que Esto Cuando le aplico Límite Inferior A ambos Casos O ambos Términos Te quedaría Límite Inferior A ver Esto sería Igual Al límite Inferior De las Integrales De los F suene Pero Como Cuando le Aplico Límite Inferior A ella Y Esa Función Es Bueno Esas Integrales Convergen Según Lo que Hemos Visto Hace Poco Es la Integral De g Con respecto A esta Media Ya Ok Ok Mackey Pero También Tenemos Otro Detallito ¿Cuál Es el Otro Detallito? Ya Tendríamos Esta Condición ¿No? Ya Tenemos que H suene Es igual a F suene Más G suene A ver Tenemos esto A ver ¿Qué Podríamos Hacer Acá? Tenemos Esta condición Y aparte Que los F suene Convergen A F En Casita O Punto U Y que Los G suene Convergen A G En Casita O Punto U Ya A ver ¿Cómo Aplicaríamos Ahí? ¿Hay Forma Ahí De manejar Esa Parte O No ¿Cómo Lo Podríamos Manejar Ya A ver A ver A ver ¿Cómo Podría Hacer Esa Parte Profes En 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 El Límite De las Integrales Arriba Es G G Sub N Claro Claro Este G suene Pero Por La Condición Ya Te dan Que El límite De las De estos G Suene Convergen A G Acá Está Lo Rojito Ah Ya Por eso Lo pones Ahí G Si Nada Más Ahora El Problema Es Ver Como Ahí Donde me Me ha Quedado Acá Ya ¿Cómo Hago Que este Límite Inferior De los H Suene Ya Puedo Aplicar El límite Inferior De El límite Inferior De los F Suene Con G Suene Bueno Si F Suene Convergen F En En Todo Omega Y G Suene Converge A G Suene Converge A G En Todo Omega Ya Eso Límite Inferior Sería F Más G Pues No Y Ahí Lo Reemplazo Y Ya Tengo Una relación Más Bonita Y Me Parece Que Ya Prácticamente Saldría El Ejercicio Ya Pero El Problema Es Que No Tengo ello Como Lo Atacamos Ya Como acá es en casi todo punto Podría definir el conjunto A ¿No? Define el conjunto A Que no se cumple cada Que no sea Como el caso anterior ¿No? Más o menos algo parecido Ya F Más G Por la indicadora Voto La complemento Le aplico Límite Y Claro Lo 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 Escribo Le Clico Uy Chispo Que tan rápido Pasó Ya A ver ¿Cómo sería esa parte? Más Ya A ver Vamos Vamos a pensar un poquito acá Porque es cuestión de conjuntos Acá me parece Ya Vamos a definir acá el conjunto La medida del A Que es la medida de El De que el F suene No converge a F Ya Esto es cero Y acá vamos a tomar Que la medida del conjunto B Aquel Conjunto que G suene No converge a G Y esto es cero Ya El A y el B Estoy definiéndolo de esa forma Ya Ya a ver ¿Cómo podríamos jugar con el H? Ya El H suene Es igual a F suene Más G suene O escribirlo como F suene Por la indicadora de A Más F suene Por la indicadora de complemento de A Más G suene Por la indicadora de B Más G suene Por la indicadora de B complemento Ya ¿Qué podría hacer acá? Ya Ya Ok Aquí quisiera cotar Pero no logro cotarlo Muchachos Porque el detalle Es que el F suene No necesariamente es Mayor o igual que cero ¿Cómo podría hacer esa parte? Ah Con Con la integral de G menos F G menos F Ya La integral es menor Igual que La integral de G Menos Lin De Lin sub ¿No? Claro Claro De F Sí 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 Esa parte está Está bien Pero el detalle es acá Claro Con el Con el G más suene Sale otra desigualdad Y acá debo tener otra Igual Otra desigualdad Pero acá faltaría Acotarlo un poquito más O sea Quiero desaparecer El F suene Indicadora de A Y G suene Indicadora de B Ya Pero Ya Yo lo que tengo Es que En valor Sulto de F suene Es menor o igual Que G suene Ya Y F Es integrable Ya ¿Cómo sería acá? O sea Quiero Desaparecer esto A ver Más o no Para que tengan idea Desaparecer este término Y este término Y que quede así Mayor o igual Que F suene Indicadora de acción De complemento Más G suene Por indicadora de acción De complemento Y tomar la integral Integral de él Va a ser mayor o igual Que la integral de él Ah no Pero antes de aplicarle La integral Ya le aplico Límite ¿No? O límite inferior Límite superior Acá me interesa El límite inferior Acá la H suene Límite inferior Le aplicaría Límite inferior Y acá sería Mayor o igual Que límite inferior Pero como A suene Complemento Ahí los límites Coinciden Con el complemento Entonces acá sería F Y el otro lado Sería G Y ahí estaría Moviendo Entonces Eso es lo que quiero Basta que tenga Esta desigualdad Con esta basta y sobra Porque le aplico La integral Y la integral Del límite inferior De los H suene Es con respecto A esta medida Es mayor o igual Que la integral De F más G Con respecto A esta medida Y eso Lo acoplo Acá arriba Pues ¿No? Lo acoto A la izquierda Y ya se va Esta integral de G Con esta integral de G Y tengo la desigualdad Que quiero Pero ahí faltaría Ver que estos términos Como lo cancelo F suene Y G suene A ver ¿Cómo Podríamos cancelar Podría separarlo Ahí con propiedades De indicadora ¿No? O sea Que es indicadora De A Más indicadora De B Escribirlo como Indicadora De A intersección Con B Más lo que sobra Y el otro La indicadora De A intersección Con B Y juntando Las indicadoras Tendría que F suene Más G suene Con indicadora De A intersección Con B Y F más G Suene Es positivo ¿No? Porque F más G Es el H Y el H El H son mayores Iguales que cero Bueno Pero ahí en casi todo punto También ese es el problema Ya Pero por ahí va el asunto Por ahí va el asunto Falta hacer esta desigualdad ¿Cómo corroborar Esa desigualdad? ¿O cómo logro Acotarla Que directamente El límite inferior De ellos Es el valor absoluto De F Bueno No El El F más G ¿No? ¿Cómo sería esa parte? Claro Le publico Límite inferior Pero lo malo Es que no sé Dónde converge eso O lo puedo tomar Así como está Y le aplico La integral ¿No? Y cuando le aplico La integral La integral De la indicadora De A suene Como los F Suene Son funciones A ver Son funciones No negativas ¿No? No Funciones medibles Hay la idea Que aparezca La medida De A ¿No? De A Y como la medida De A es cero Fun se cancela Claro Podría ser ahí ¿Ah? Ya Pucha Tendríamos que hacer Un análisis Ahí bien profundo ¿Ah? O sea Tomar el caso Cuando esos F suenen Son funciones Medibles No negativas Cuando no lo son Separarlo En los casos Y después Claro Después cuando son Funciones simples Y todo ello Creo que había Un análisis De eso ¿Dónde está Esa parte Un ratito? Yo creo que Han hecho ese análisis Yo me acuerdo Que había Había una parte Que se hacía Ese análisis Analizar caso Por caso Es raro ¿Por qué han hecho Ese análisis? Ya 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 Es raro Muchachos Yo me acuerdo Que había una cuenta Así ¿Ah? No sé En qué teoría Más fuerte Pero yo tenía Que haberlo Separado Por casos Y no No lo veo ¿Ah? Qué raro ¿Por qué no le he hecho eso? Ah no Eso viene después En media producto Sí Sí Ya me acordé Había un teorema Que me dio producto Ya Yo creo que Esta cuentita Sí sale Pero sale un poquito Un poquito largo Vamos a dar una pausa Ya Pero mira Si te das cuenta Esta es la idea Llego a esto a cotarlo O no importa a cotarlo Pero llegar a esta parte ¡Pum! Ya salió Vamos a tratar de De hacer ello Pues chicos A ver No nos va a alcanzar Ahorita en un minuto y medio Pero vamos a analizar Por casos Ya A ver A ver ¿Cómo sería el análisis? Ya A ver Voy a tomar que F suene Y G suene A ver El caso más sencillo ¿Cuál podría ser? Si son funciones Simples Supongamos que fueran Funciones simples Si fueran funciones simples El F suene Se escribe como la sumatoria De la indicadora Bueno Los A suí por la indicadora ¿No? En su forma A suí Súper n Y acá la indicadora De A suí Súper n Porque es para cada n De acá de igual a 1 Hasta K suene ¿No? Porque no necesariamente Es K ¿No? Como que es cada Es una sesión Pues ¿No? Acá sería de igual a 1 A 1 Hasta también K suene De B su I n Por la indicadora De A ver Podríamos tomar El mismo La misma partición ¿Ah? Y así Ya Si fuera de esta forma Muchachos Cuando tú integras Porque lo que quiero Quiero es integrar No importa que No sé Si fuera mayor Igual que 0 Perfecto ¿No? Pero en este caso Si no lo es No hay problema Entonces Cuando yo tomo El integral Digamos De los Fs En el indicador ADA Esto te quería Como la La integral De la sumatoria Ahora vamos a esperar Un ratito Que nos Que nos Voten Para Entrar de nuevo ¿Ya?